El Distrito Escolar del Condado Collier cuenta con un programa de alimentación gratuita o precios reducidos para estudiantes de todos los niveles y hoy Silvia Reinhardt, supervisora del programa, nos orienta en cómo nosotros podemos aplicar por estos beneficios. Gracias Silvia por estar con nosotros. Un placer siempre tenerte especialmente en nuestra celebración de ocho años. Felicidades, muchas felicidades y muchísimas gracias. Háblame un poco de qué se trata este plan para que los estudiantes puedan recibir comida gratuita en las escuelas del Condado Collier. Bueno, estamos haciendo un poco, aplicando, las aplicaciones se están recibiendo en tres maneras. Por escrito, nos pueden llamar por teléfono, si los padres no tienen sistemas de internet en sus casas nos pueden llamar. Tenemos tres operadoras y dos van a ser que van a hablar español y tenemos una en crío también. Y luego también pueden venir personalmente a mi oficina y con todo gusto yo también les puedo ayudar. ¿Quiénes son las personas que pueden recibir específicamente este beneficio, Silvia? Mira, todas las personas deben de aplicar porque ahorita estamos dando los lunches de precio reducido, no estamos recibiendo dinero por ellos. O sea, que también nos van a recibir a no cargo. O sea, que si la familia cree que no cualifica, yo les recomiendo que apliquen porque si aplican, saben si cualifican o no. Si una persona que no aplica, ¿cuánto tendría entonces que pagar diariamente por el monto de su lunch y de su desayuno? Dos dólares por el lunch y dos veinticinco por la secundaria. El elementario paga dos dólares. Y el desayuno es gratis. No tienen para qué pagar nadie. Todo el desayuno va a ser gratis para todos los niños en el condado. Es decir que es un ahorro de dos dólares, vamos a decir dos dólares cincuenta todos los días por niños. Si hay familias que tienen cinco niños, que sabemos que hay muchas, entonces se están ahorrando más de diez dólares en esta semana. Así que es importante que ustedes puedan aplicar y más adelante les estaremos dando los números de teléfono y los enlaces de interés para que puedan comunicarse con Silvia directamente. Es necesario llevar varias planillas hablando de los números de niños. Hay que hacer varias planillas en función del número de niños de las familias. No, una planilla por cada persona, por cada familia. Perfectamente. Ok, nada más. Y si tienen niños que son foster children, son los únicos, o sea que los niños adoptivos por el sistema de la corte, entonces es el único caso que tienen que hacer una planilla por cada niño. Silvia, ¿esta aplicación se debe hacer todos los años? Es decir, ¿cada año cuando comienza un nuevo periodo escolar? Sí, eso es por la ley. Tú sabes, es un programa federal y se tienen que aplicar cada año. Vamos a hablar de los niños que no son ciudadanos americanos, por ejemplo. ¿Este beneficio aplica para ellos también? Todos. Todos. Todos tienen derecho. Es un programa estrictamente confidencial y nosotros no tenemos autorización para divulgar el estatus de cada niño. Y no lo sabemos porque no nos interesa. Tú sabes, si están registrados en el sistema como estudiante, están cualificados a recibir el programa. Háblame de los cambios un poquito del menú. ¿Qué diferentes cosas traen para este año escolar 2010-2011? Entonces, siempre nosotros los padres estamos curiosos de saber qué cambios hay, qué nuevas alternativas y cuál es el empeño que ustedes dentro de esta organización están poniendo para que los niños estén cada día mejor alimentados, Silvia. Sí, claro. Mira, tenemos una neutróloga que ella ha hecho un trabajo magnífico. Todo se está cambiando a la preferencia del estudiante. Se le está dando mucho énfasis a la preferencia del estudiante. También estamos enfocándonos mucho en el sistema del desayuno porque hay estatísticas que les ayuda mucho al niño para que se comporte mejor y que le ayude mejor para salir mejor adelante. Tú sabes, ellos aprovechan más su desayuno. Entonces, estamos tratando de dar desayuno a todos los estudiantes. Pero, ¿cuál es la colaboración que existe en estos momentos con las escuelas públicas, con los directores y los maestros en cuanto al desayuno? Porque tengo entendido que no todos los niños van a un sitio específico a desayunar antes de entrar en las aulas de clases. Claro, mira, eso ya depende de cada director de cada escuela. Sin embargo, yo les aconsejo a los padres que se comuniquen con los directores para que ellos sepan e instruyen a sus niños a que vayan al comedor porque nosotros vamos a estar sirviendo los desayunos todos los días. Sería maravilloso que pudiesen tener sus desayunos ya para llevar, ¿no? Sí, exacto. Es una de las metas que estamos tratando de tener este año, de tener todos los de tu co-prefas. Eso sería excelente porque los niños necesitan estar alimentados no solamente con su almuerzo, sino también con su desayuno. Allí tienen el teléfono en pantalla y yo voy a mirar hacia el monitor para estar al pendiente y, por supuesto, repetirlo. Y aquí está, 239-377-0292, 239-377-0292. Ese es el teléfono. Exacto. Exactamente. Es mi oficina. Es tu oficina. Estoy para servirles. Llámenme y estoy... Tengan paciencia porque recibo más de 100 llamadas. Pero te estamos comprometiendo. No, estoy feliz. Estoy feliz. Nuestros televidentes quieren conversar contigo y hacerte preguntas directamente. Estoy feliz de ayudar a cualquier persona a lo que necesite. Un placer tenerte con nosotros. Felicidades. Si usted desea ver nuevamente esta entrevista, solamente tiene que entrar en www.delatinos.tv haciendo clic en galería de videos. Además, también podrá encontrar esta información de contacto de esta organización en nuestros enlaces de interés que todos los días está al día y usted puede entrar y visitarlos. Ahora vamos a conocer qué nos tiene acá.